Estamos en la casa más boni Ahí está el menos boni Y la más boni 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 Esta es mi casita, es bien boni El lamparístico Y ahí está el papá levantándose de su siesta Aquí viene Lindo mi papi Ahí se me cae la vaca Aquí está el más más de todos Y los dos más más Aquí La beautiful vista a la telefónica Mi balconcillo Y el jardín secreto Hasta la próxima